A toda velocidad ha llegado a Tampico el mejor internet A la tierra de las gaibas, playa, miramar y laguna, cheirel Ya está en Tampico, ha llegado Total Play El chipocludo, el chido, el de primer nivel No tendrás ningún pero con la conexión A su mecha, por eso es el mejor Tampico lo tiene todo su gente, los ovnis y el porvenir No llegan los huracanes, solo algo faltaba pero ya está aquí Ya está en Tampico, ha llegado Total Play El chipocludo, el chido, el de primer nivel De la más megas no hay mejor en internet No dudes, jálate también pa' Total Play